¡Hola a todos esos hermanos y hermanas! Hoy ha sido un día clave para los videojuegos porque se ha levantado el embargo sobre las reviews y los análisis de la próxima consola de Sony en la nueva generación como es PlayStation 5. Por eso es perfecto que una vez hayamos tenido en cuenta todas aquellas experiencias y testimonios de cada uno, podamos tener así una información más confiable sobre cómo va a ser la consola. Como sabéis, lamentablemente no he podido probarla y ni siquiera la he tenido, pero al menos sí que la tengo reservada como cualquier otro usuario, aunque eso no quita que me haya interesado por el tema para así brindaros toda la información posible sobre PlayStation 5. Así que dentro el... ¡Jugadores! Bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes, y oye, pues al final sí que va a ser tocha y todo. ¡Yeah! Fue un regalo de estas buenísimas personas que se acordaron de mí. Vale, pues por lo general los usuarios o los representantes de los medios de comunicación han quedado muy contentos con ella a niveles generales. De hecho también se habló muy bien de Xbox Series X, lo que es muy buena noticia, porque al final dejando a un lado la competencia, nosotros los consumidores, somos realmente el motivo por el cual va dirigida estas consolas. Es cierto que leyendo estas reviews como que he sentido que tampoco se han querido mojar demasiado en las puntuaciones sobre si una es mejor que la otra. Que al final dentro de lo que cabe esto es una crítica, pero vi como quizá para evitar estas confrontaciones por los fanáticos de cada una de las consolas, pues por esa misma razón la gran mayoría de los medios les han otorgado unas notas similares. Que dentro de lo que cabe tampoco está tan mal para tranquilizar y no entrar en conflicto de consolas, que para eso seguro que están mucho mejor otros, pero que por otro lado es una pena que tengamos que llegar hasta este punto por el miedo a exponer tus gustos. Bueno, resulta que tras leer muchos de estos análisis realmente sí que he aprendido un par de cosas, pero tampoco en exceso. Y os lo digo totalmente en serio porque si os fijáis ya partíamos con toda la información necesaria sobre ella. Es cierto que para algunos hubiese sido algo mejor al recibirla antes y para otros pues no hemos tenido tanta prisa por conocer. Pero quizá lo más importante de esto es que durante estas últimas semanas hemos visto tanto sus funciones, menús, capacidades y arquitecturas. Como sabéis esto no se trata de una nueva consola, sino que estamos dando un paso al frente hacia una nueva etapa, lo que significaría la nueva generación de consolas. Por lo tanto, para poderlo identificar nos tienen que ofrecer avances tecnológicos lo suficientemente notorios como para que nosotros que estamos todavía en la generación actual queramos dar ese paso, haciendo así uso de estas nuevas potencias y características. Por eso con PlayStation 5 estoy muy convencido de que va a ser un éxito y que los jugadores vamos a estar la gran mayoría encantados con ella. Principalmente porque si hablamos de esta consola podemos apreciar como desde Sony han estado trabajando para que tengamos esa sensación de avance. Para empezar, sí que los usuarios que han estado trasteando han quedado encantados por el uso del disco duro SSD en los videojuegos de PlayStation 5 por el cual ya hemos visto demostraciones en como por ejemplo el videojuego de Spider-Man Miles Morales cargaba de una forma endiablada desde el menú hasta iniciar el juego en cosa de segundos. O por ejemplo en otra virtud como es desde el submenú de las tarjetas en como podías ir directamente a realizar una misión secundaria sin tener que estar balanceándote hasta el punto para activar esa misión. Esto sin duda es algo que nunca habíamos visto hasta ahora más sabiendo que los juegos cada vez requieren mucha más dedicación e infinidad de posibilidades dentro de cada videojuego. Por eso al menos a los que hemos jugado en las consolas anteriores el disponer de esta rapidez para cargar ya no solo en el juego en sí sino en los propios elementos de la pantalla es algo nunca visto hasta ahora. Por ejemplo sí que se ha estado hablando de la velocidad de carga por la SSD y efectivamente ha sido un acierto. Y es que en definitiva PlayStation 5 es muy rápida para todo. Sin embargo ahora se han estado comparando aquellos tiempos de carga de la consola con otros títulos en third parties o multiplataformas en comparación con su mayor competidora y por ejemplo en el caso de Xbox Series X eran todavía mejores. Lo que se resume en una muy buena noticia para los usuarios de esa consola. El caso es que esto sí que tiene una explicación. Para empezar, olvidando el tema de cuál va a ser la más rápida resulta que en PlayStation 5 mejor dicho en los juegos de PlayStation 4 que se pueden jugar en el sistema de PlayStation 5 no están optimizados para poderlos cargar a través de la SSD de la nueva consola. Por eso no se puede aprovechar el uso para poder conseguir esa velocidad como si lo ha hecho Xbox Series X. Por lo tanto en videojuegos de PlayStation 4 no vamos a notar esa grandísima diferencia como sí que sucede con los juegos de PlayStation 5. Así que principalmente esa es la razón pero es que en los juegos de PlayStation 5 es completamente diferente ya que los juegos son directamente adaptados para esa consola. Aún así sí que es cierto que tenemos juegos de PlayStation 4 como recientemente se anunció en el caso de Ghost of Tsushima, God of War of Days Gone entre otros que sí dispondrían de un modo boost que no sólo otorgaría mejoras en su resolución o velocidad sino que también cargarían mucho más rápido. Porque estos en cambio sí que fueron preparados para poder hacerlo. Por eso en esta ocasión deberían ser los estudios los que lanzaran una actualización como hemos visto hace poco para que así se aprovechara la potencia de la propia consola. Del mismo modo, como hemos hablado muchísimas veces por aquí, la consola PlayStation 5 tiene la función de la retrocompatibilidad que es fundamental por su comodidad y por supuesto para no perder de vista tus joyas antiguas. Pero realmente si te soy sincero no creo que muchos usuarios se compren una PlayStation 5 para jugar a juegos de PlayStation 4. Más que nada porque si quieres hacer eso no es necesario hacerte con una PlayStation 5. Así que está claro que haríamos uso de esta función porque sí que importa pero si decidiste comprar una consola de nueva generación es para jugar y disfrutar a los títulos ya adaptados y mejorados. Como se ha estado hablando de las innovaciones por fin podremos disfrutar de los 4K y en algunos casos de los 60 FPS. Aunque también te digo que ha sido un tema muy debatido ya que en los primeros juegos tendríamos varias funciones para jugar. Como es para escoger una resolución en 4K nativos pero con 30 frames por segundo y en algunos casos sin el ray tracing que esto nos serviría para darle más realismo en sus reflejos. Pero por otro lado tendríamos los 60 FPS sacrificando la resolución. A veces como que nos centramos demasiado en las calidades o resoluciones cuando en muchos casos es preferible y mejor disfrutar de su fluidez en movimiento siendo mucho más veloz y ligero a la hora de movernos o cuando estemos jugando con la propia cámara. Otra innovación para destacar es sobre su menú que pudimos ver lo intuitivo que era con esos iconos tan grandes muy bien estructurados y con funciones tales como las que habíamos visto en las tarjetas para poder cargar mucho más rápido la partida hasta un punto en concreto que esto era impensable. Pero es que no solamente tiene eso sino que hay un montón de cosas para disfrutar como por ejemplo los vídeos o imágenes didácticas en el cual si nos hemos quedado atascados podemos recibir una ayuda más información sobre nuestros progresos en todo el momento o cálculos de tiempo. Como se está viendo es un constante medio por el cual recibimos información para que no nos falte nada a tiempo real incluso viendo cómo se han mejorado los grupos pudiendo realizar hasta un shareplay mientras estamos jugando al mismo tiempo o por ejemplo compartir imágenes por el chat o grabar nuestras partidas a una resolución de 4K. Por otro lado han incorporado el nuevo sistema de trofeos teniéndolo ahora de otra forma diferente con nuevos iconos, sonidos o agrupaciones que se nota de veras como ahora es todo mucho más esquemático. Por ejemplo ahora también se ha podido saber que hasta puedes compartir las cosas mucho más fácil o hasta grabar los últimos minutos de tus trofeos. Sobre sumando DualSense han comentado lo ergonómico que era como también lo cómodo de utilizar en sí pero que tanto los gatillos por una sensación directa con el videojuego como también la vibración áptica es un grandísimo acierto porque es la primera vez que hemos visto algo así como también su sonido en 3D gracias en parte a sus auriculares Pulse porque no olvidemos que ya están a nuestra disposición una gama de accesorios como pueda ser la cámara o próximamente la llegada de los nuevos juegos en la realidad virtual ya que Sony en ningún momento lo ha dejado tirado y sigue avanzando trayendo más títulos con nuevas funciones que cada vez están siendo mejores que los anteriores. Por cierto debéis saber que mejoraron la duración de las baterías siendo ahora más altas que las del DualShock 4. Por mi parte como usuario y a su vez como consumidor es genial saber todas estas características sobre una consola. Esto demostraría en otras palabras el futuro prometedor que tiene ya no solo por lo que puede ofrecerte sino por todas las posibilidades que tenemos desde el primer día de lanzamiento porque créeme que hay catálogo del bueno. Ahora mismo se están lanzando titulazos como Spider-Man Miles Morales que está teniendo muy buenas notas y no hay nada más que ver la pinta que tiene el nuevo Demon's Souls Remake. Pero lo mejor de todo este asunto es que dentro de unos meses podemos disfrutar de Ratchet & Clank Rift Apart luego de Horizon 2 Forbidden West y acabar el año con God of War Ragnarok. Todo ello dentro desde el primer año de salida cuando creo que posiblemente estemos ante el mejor catálogo de lanzamiento en todas las generaciones de las consolas de Sony. Ya sabéis, todo esto hablando en sus exclusivos que siguen manteniendo la línea de calidad como de desarrollo. Pero naturalmente ya sabéis que en este año también nos esperan otros títulos multiplataforma que son muy buenos. Sobre los famosos Teraflop sea cual sea la que más tenga o mejor cada vez se demuestra que son un indicativo a tener en cuenta pero no definitivo. Pues por ejemplo teniendo juegos como The Last of Us Parte 2 te hacen dudar hasta de su generación demostrándose así que otra parte muy importante en esto está dentro de los estudios. En como por ejemplo un título como pueda ser Uncharted 4 te sigue asombrando a pesar de tener unos cuantos años atrás. Por lo tanto, pues es importante como hemos dicho porque en una nueva generación implica un salto en calidades de imagen. Y obviamente esta consola lo ha superado como pueden hacer todas las demás. Pero ¿de qué te sirve tener un coche que sea muy veloz si no sabes exprimirlo al máximo? Es curioso porque con la retrocompatibilidad en algunos casos parece que se puede jugar a 60 FPS en una consola o en la otra. Por lo que parece ser que todo depende según como habíamos dicho del título o del propio estudio. Pero aún así es muy bueno de saber el contar con esta mejora para tener una experiencia mejor a la pasada. Físicamente como es evidente todo depende de los gustos. A mí el diseño de PlayStation 5 me ha gustado y mucho. Aunque también te digo que entiendo las grandes dimensiones de la consola aunque ahí yo prefiero no entrar. Como se demostró dispone de diferentes formas de uso o de posición de la consola y ya no hace tanto ruido como antes. Sí que puede notarse que haga más ruido con unos o con otros juegos pero aún así es pronto como para saberlo. Más que nada porque nos encontramos ante los primeros videojuegos. Pero al parecer esto se trataba de un deber que quedaba pendiente desde la otra generación que han sabido subsanarlo. Además con resultados positivos porque ya no es tan ruidosa y no presenta sobrecalentamiento. Todo ello como ya pudimos apreciarlo partiendo con materiales mucho mejores para evitarlo. De hecho las imágenes que recientemente se publicaron sobre el calentamiento eran falsas. Empezando por esos píxeles tras pegar ese texto en la pantalla. En cuanto a las SSD he visto que ha habido algo de polémica porque no estarían disponibles desde su salida. Algo que es muy sencillo por el cual se siguen fabricando al día de hoy y acaba de lanzarse la consola en mitad de otra ola de infecciones que ya todos sabemos. ¿Qué pasa? Que desde el día 1 ya tienes que tener todos los juegos instalados de salida ¿no? No te preocupes que las habrán y acabarán saliendo con el paso del tiempo. Simplemente dejémosles que trabajen si es que hasta la instalación era muy sencilla por lo que se pudo ver tras el vídeo del desmontaje. Sobre su capacidad sí que puede quedarse corta en un futuro pero todavía por ejemplo yo sigo con mi Playstation 4 FAT. Entiendo por supuesto la comodidad que es disponer de todo este espacio pero también te digo que se puede vivir desinstalando los juegos antiguos que no juegues porque no te van a cobrar por ello. Y hablando de cobrar no olvidemos del sistema de Playstation Plus con ahora el beneficio del Playstation Plus Collection que para todo aquel que no pudo disfrutar de una Playstation 4 o en definitiva de una generación anterior ahora tendrás desde tu primer día de suscripción un montón de juegos a nuestra disposición. Así que al menos yo estoy percibiendo el gran valor que están dando este año a Playstation Plus con nuevos añadidos. Bien amigos esto es lo más importante quizá a tener en cuenta o a destacar sobre lo que se ha estado mencionando me encantaría saber si estáis deseosos por jugarla cuando solo quedan un par de días y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Gracias!